Centro de mando aquí equipo 5-2 la pista de monorail está destruida No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base, cambio No podemos conseguir un transporte seguro de la base de monorail Centro de mando aquí equipo 5-2 el nivel inferior se ha quedado sin sistema principal de energía Solo quedan la reserva y el mantenimiento vital hay muchas bajas civiles es una catástrofe ¡Mierda! ¡Vuelve atrás! ¡Mierda! 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 ¡Atenso! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Pero no se podrán de irlo! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Retirada! ¡No puedo con esto solo! ¡Vos te preocupes! ¡Estamos contigo! ¿Dónde está? ¡Han roto nuestras filas! ¡Vamos! ¡Cuartel general! ¡Equipo de seguimiento 2! ¡Abandonando posiciones! ¡Están atravesando las paredes! ¡Vamos! ¡Código rojo! ¡Tenemos un código rojo! ¡Shootstop! ¡Shootstop! ¡Abandonando! 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 ¡ ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Volvete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda la espalda! ¡Mierda! 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 ¡Esto es un infierno! ¡Atenso a los milagros! ¡Ya! ¡Pero no sé por dónde ha ido! ¡Atenso a los milagros! ¡Atenso a los milagros! ¡No puedo con esto solo! ¡No te preocupes! ¡Estamos contigo! ¿Dónde estás? ¡No puedo ver nada! ¡Atenso a los milagros! ¡Han roto nuestra vida! 102, abandonando posición ¡Están atravesando las paredes! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vigila tu espalda, eh! ¡Ok! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto es un infierno! ¡Atentos! ¡Den cuidado! ¡Ya! ¡Pero no sé por dónde ha ido! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Y retirada! ¡No puedo con esto solo! ¡No te preocupes! ¡Vamos a la mano! ¡No se preocupes! ¡Donde está! ¡Turo vienen deseros! ¡Gracias! Código de seguimiento 2. Abandonando posiciones. Están atravesando las paredes. Código. Tenemos un código rojo. Código. Daño estructural masivo en el sector 2. ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ayuda! ¡No, por favor! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto es un infierno! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! No, por favor! ¡Restirada! ¡Restirada!